Tomate algo, tomate algo, tomate... Cafecito porque estoy a 10 ¿Vos no sabéis lo bueno que es café con ron? No, 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 no Esta es tu camisa de cero, ¿oíste? Si no me quedo hacemos 10 ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero es el inicio de todo Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero El cero más fuerte que he tenido, bueno, la pérdida cuando se murió mi mamá Que ha sido el cero más fuerte ¿Tú sabes que una de las anécdotas que me dijeron de ti? Es que el día que, o sea, con mucho respeto El día que tu mamá parte Al otro día tú fuiste a trabajar, a la radio Porque yo creo que es como buscar el momento de decir No, vamos a seguir pa'lante ¿Qué es lo que ella quería que uno hiciera? Vamos a darle Yo creo que el ser humano, que el que se va Nunca va a querer ver a esa persona llorando triste, tirada al piso Sin arrancar, echar pa' atrás Y yo creo que esa es como la enseñanza que yo le doy a todo el mundo Yo tengo amigos que pierden y yo le digo Hermano, pa'lante, que hay que disfrutar Y pensar que uno tiene un ángel arriba Porque yo creo que es la mejor manera de, no es de distraerse Yo creo que de homenajear a esa persona Que ha admirado siempre lo que uno ha hecho Wow, brother, salió eso, chamo Con el café de dietético Así es Tú cuando estabas allá, tú tenías, por decirte, un éxito O sea, un hombre que trabajaste Entonces, ¿por qué tú emigras? Decidir que ya, ver el momento Yo además tenía el programa, el show de los guapos Que era el programa más exitoso del occidente del país Era una loquera Entonces, era como que difícil coger ese paso Porque no es decir, no, tengo una Estoy apenas agarrando el momento, mi éxito Porque va naciendo No, ya tengo una carrera de años De años En Venezuela, donde soy reconocido Donde disfruto En la ciudad donde me gusta estar Porque a pesar de que Miami es muy bonito No hay cosas como estar en Maracaibo La tierra, que es la tierra de uno Llegó el momento de que, como todo Yo tengo tres niños Ya a los niños no se les veía el futuro A pesar de todo Este, uno salía Pero yo soy, este No me gusta estar tranquilo Que sea otra cosa La inseguridad La inseguridad Yo no soy de las personas que tienen que estar con miedo Y dije, no, ya creo que ya llegó el momento Llegué una vacación Y pum, nos quedamos aquí Y empezamos a arrancar Como quien dice, desde cero Desde que tú tienes uso de razón Música, el medio, toda la vaina Entonces llegas aquí Y te tocó hacer otra vaina Que no fuera el medio Me agarré un día Y viene, no, que están las aplicaciones de Amazon Yo abro eso ¿Por qué no lo voy a abrir? Pam, pam Me pongo a Dije, no, yo voy a buscar mis bloques ¿Cómo es esto? Pum, un amigo mío me buscó Bueno, vamos a buscar Por supuesto Pasé unos meses Después que hablé Que abrí la aplicación Diciendo, no, yo no lo puedo hacer ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Y decía, no, no No lo puedo hacer Porque, pues, ¿cómo me van a ver a mí? Entonces yo decía Dígame si me toca aquí en el Me toca la casa de alguien Entonces yo con aquella preocupación No, yo no voy Entonces me buscaba Hasta que conseguí un bloque Y dije, bueno, voy a buscarlo Y me fui con mi bloque Con mi gorra Y mis lentes Y una bufanda Aquí en Miami Está con ese calor No, yo llego Llego a buscar Te digo, a lo que llego a buscar El primer bloque Llego, pam, pam Me toca la caja Plim, plim Me explicaron Yo, plim, plim, plim Con mi cosa rapidita Monto mis cajas en mi carro Y arranco La primera dirección A lo que veo La camioneta full de caja La primera dirección A lo que miro A lo que llego así Pum Que estacione el carro Que voy a entrar en la caja La pose el pi por el lado Leo Era la caja al lado ¿Qué estás haciendo? A ratito me llamó Pib De pala, de pala Está ahí trayendo caja Ya Pippo sabía Pippo tenía tiempo aquí Ya sabía cómo era la cosa Y yo, bueno Que más me queda Y siempre le pega a uno Siempre le pega a uno Hacer esas cosas Pero yo creo que Es como te digo Ver de las cosas Que uno está haciendo Las mejores cosas Yo creo que Los momentos malos Yo creo que Son aprendizajes en la vida Totalmente O sea, tú eres un artista completo Leo Porque tú haces música Haces humor Haces toda la vaina Pero tú sabes que Quien me ayudó a hacer la tarea contigo Es una de las personas que más te ama Y ella me escribe algo muy interesante Dice así Por más que Leo Ha sido locutor Comediante Actor Y muchas facetas más Su verdadera pasión Es la música Lo que lo transforma Es lo que lo llena Una de las cosas Más difíciles Es no poder cantar La tarima lo alimenta Pero cantando Eso es su todo Tiene que ver Con la inmigración De que Tú has parado Lo que verdaderamente Te llena Sencillamente La música Es como que lo mío Es Es mi vida Yo creo que el desde cero Este desde cero Es Arrancar desde cero Y empezar A reestructurar Todo lo que vas a hacer Hasta llegar A llegar a hacer Bueno como que Ahorita ya empezamos Ya vamos Vamos a otra vez Empezamos a agarrar Como que el enganche De lo que es la La música Pero igual tenemos que vivir Tenemos que buscar Otras herramientas Tengo la herramienta De hacer humor La herramienta De hacer diferentes cosas Pero la música Siempre tiene que estar ahí ¿Qué has vivido aquí Que al momento Te pareció una tragedia Y hoy en día Te cagas en la risa por eso? Una vez Este es un cuento Desde cero Una vez Una vez Estábamos Mamando Mamando aquí En la renta No teníamos Llegaba el día La renta Y no teníamos Para la renta Entonces Agarrando Buscando para acá Llegamos a la renta A lo que era la renta Bueno se me ha ocurrido Un montón de menato El país Y me cobraron el tol Los 10 dólares Me bajaron lo de la renta Otra vez Volver a parir Volver a parir Volver a parir Volver a parir Para poder otra vez Otra vez Ese esfuerzo que teníamos Que no teníamos Para 10 dólares Y empezar otra vez A buscar Y sin pedir Porque yo soy de las personas Bueno que Gracias a Dios Uno tiene ayuda Pero no soy de las personas Que buscar a pedir Me cuesta mucho Totalmente Yo no soy de las personas Entonces prefiero ver Y a lo mejor Mucha gente me verá Que dice No Leo Siempre vive alegre Con una sonrisa Pero atrás de la sonrisa Uno está la preocupación La tiene guardada Ahí escondida Mira y ese Leo Tan resiliente Y tan Que no jodas Se tapa Y tiene esa coraza Con tanta felicidad Que tu muestras Has llorado a veces O te has sentido derrotado Que te dice Que coño con esta baña No, no, no Te voy a decir algo Es que no es fácil No es fácil aquí Es como te digo Venir a lo mejor De momentos Que uno hace show Que por más que uno crea Por más que uno sea Lo que dice uno La humildad Uno siempre va a tener Su ego Siempre va a tener Lo que uno ha sido Entonces llegar a ese momento A veces llegar a show Que no hay gente Uno es hacer el show Y después Uno callado Escondido Como que decir Que estoy haciendo aquí Que coño Esto no es mi tierra Esto no es mi gente Una vez Inventamos un show Pipo y yo Aquí en En un sitio Aquí en En Miami Y bueno Y nosotros el show Pipo y Leo Las canciones Como ando borracho Y a lo que fuimos En verdad Nada más había como Cuatro personas Era el cumpleaños Estaba Mirle Con la torta Y nosotros veíamos Y los músicos Que estaban ahí Una cosa Que uno decía O sea Te pegó Claro Una banda De 20 años Que a lo mejor Entonces uno decía A lo mejor Será que no estamos Como es No es lo que pasa La inmigración La inmigración Una cosa Y yo dije No 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 Y es como que le toca A uno la parte De la música Que uno dice Llega aquí uno Pero derrotado El deseo tuyo Es peculiar Porque Porque tú Tú no hiciste Otra vaina en Venezuela Tu carrera artística Siempre he sido artista Siempre he sido artista Y desde que comenzaste Tu vida Desde pequeño Estás rodeado de eso Yo creo que los venezolanos Tenemos la ventaja De que somos gente Muy inteligente Muchísimo Y entonces la gran mayoría De los venezolanos Que están afuera Son gente estudiada Gente profesionales Siempre digo A lo mejor están trabajando En la construcción Panchando pico y pala Un día sudando Dios mío Pero ven al ingeniero Que está cayéndose a piña Con la computadora Con una cosa Y el carajo administrador Llego hermano Yo sé hacer esto Pum Brincó para la administración Y eso nada más lo hacen Nosotros los venezolanos Porque somos gente Y gente buena Arpa Eso es lo importante Salud con café hermano Claro Entonces Y por ejemplo En el caso Hay gente Que a lo mejor Nunca había cantado Y terminan cantando Hay gente que Yo era abogado Era abogado Y a lo mejor Bueno Pero Pero vos tenías que Vos tenías que Las mismas mentiras Que decías en el show Las decías vos como abogado Una de las cosas Buenas Que creo que me ha regalado Este El inmigrante También Este Es Buenos amigos Uno ha encontrado ¿Qué aprendizaje Te ha traído Leo De este exilio? Que he aprendido aquí Como inmigrante A valorar muchas cosas A valorar muchas cosas A valorar a la familia También Como te digo A valorar a la familia No es porque uno Uno es deligado Sino que En este país La gente me decía Leo ¿Por qué tú no te viniste? A lo mejor Mucha gente me criticaba Y me decía Leo ¿No? Que cuando Cuando se quedó Nada Tú tenías que quedar Porque era el mejor momento ¿Por qué te devolviste Y no te quedaste? Yo sencillamente Me devolví Porque mi familia Estaba allá Y yo no voy a hacer nada Con una fama Sin familia Porque no vas a hacer nada Famoso aquí acostado En una casa Porque habrá muchos famosos Que tendrán una mansión Pero no tienen Ni un perrito Que lo ladre Yo puedo tener aquí Estar mamando Y estamos todos Comiéndonos Un paquete Con tufa Pero nos comemos Yo, mis tres hijos Y mi esposa Y si vamos a llorar Lloramos todos juntos Y si vamos a echar Para adelante Vamos para adelante Todos juntos Desde cero Arroba Juancito Venezuela Hermano No harán gorra de queche Esas que se ponen para atrás Desde que te fuiste Toda vez mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo Ya no, no son igual Esta historia O este cuento Ha quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Comando borracho Toma los lunes Comando borracho Toma los martes Comando borracho Toma de día Comando borracho Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Pero no te aguanto